La banda de Trapa Guerrero, esta noche ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Vámonos a bailar el tema a partir de este momento Un éxito de César Juárez Se llama la cumbia de la llorona Déjame dormir, ¿pa' qué los matas? Cumbia Sonideros en Movimiento TV Llegó la mano a San Benítez De Santiago, el Daños Pani, Somor, Mayra, Querétaro Otro intrépido forever Macho, loco, rata, Pani Yo sé, ni la hermosa yo sé Hermosa Querétaro, 166 Recuerdo cuando me encontré A esa mujer Recuerdo cuando me acerqué Y la besé Y ella me dijo Camila, bebé Conmigo Chango, yes, chicas, queen Y yo le digo Ona, yes, y él, venez Quiero ser tu amigo Tus haygadas borrachinas forever Y ella me dijo Yanar forever Niños malos Conmigo Flecha, neque, sima, moca, pupi Ni cuenta Omar, expresión loca Ah, 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 ah Cartel 13, esto contigo La Llorona, Llorona ¿Cómo se llama? Mamá, ay, mamá Llegó el Misael Llorona Parizón, embargo Mamá, ay Fuesa M, Checo, Dulce, Toluca La Llorona San Antonio de las Huertas San Angelito, forever La Llorona Primo, sonidero, Salahí Juanito, sensación, sonidera Morros, 166 A los chamacos, 312 Sonrisas, morros, locos, Sayaka, CBN Dragones, 3, Molcacá Desde Buenavaca, morros Y la casada de Chico Patri Viejo, nejo, bájate de ahí Joana, placerla Hasta el cielo, crucito Alex Bayazos de cristal Loco, fuerebe, caballero, que es Niñas carismáticas, Anaí, Slyke ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré Guapica, lucha Chulmita, organización, SM, Cámara, Iguanito Me acerqué y la besé Pancho, Loco, Ceci, Chore, Carlos, Feo, Marzo, Rata, Ñañas Orlando, Siglo, Checo, Fuerza, MSA Siguiendo la huella, faltaba satán, morro, borracho Ven conmigo Toluca, Grupo Angelica, sensación, bonsai Que no era normal Osito Gérmenes Osito Gérmenes La Mocara, cumbian pelo de sabor Llorona, ay mamá Toda la familia Peña Llorona La Habana de San Luis Potosí Ay mamá Ay mamá La Llorona, Llorona Cuna de la Cumbia La Llorona Cuna de la Cumbia La Habana de San Luis Potosí La Habana de San Luis Potosí Juegos Organización Bytex Copo Victor Changira Doctor Mario La Bella Maribel Organización Magremania Teofany Canalito Suerra Rubla Cumvio No se fan lá si Mimi Mingüixi Agrile a Cachorra Recuerdo cuando me encontré Toda la banda allá en los Estados Unidos, gracias Recuerdo cuando me hace Mandaba por él el activo César de ese angelito de metal Y ella me dijo Tierra de pirotecnia, PRC, no Conmigo, y me di cuenta San Felipe Hidalgo, Angelito, Panabatán La llorona, ay mamá Little Rainy, Cholo, Angelito, Forever Llorona, Llorona Panamá, Loco, San Cruz El Verde, Llorona San Andrés de las Huertas, Sin Hielo, Subaúba Edgar, Onayez Llorona San Cristóbal, Primo, Sonidero, San Laí Chaldeque Chaldeque Chimelocos, Toluca, Chesco, Tepeyanco Mi compadre Mi compadre El Güero La banda Cholos De San Luis Los Cholos Internacional Sayayines, Seco, Puebla No me encontré A esa mujer A esa mujer Amor, mandaba Mi choro Y primo de la 28 Trinces abandonados Tres cruces Y ella me dijo David Maldito Esquipir Chica de corazón Globo Estalle En mi lugar Quiero ser tu amigo Niño de la 12 Juanito Y ella me dijo Insuga de mandamoro Inseparable de la reforma Niña de la lucha Bacha a caer Que lo abre Ismael Barrio Fantasma ¿Cómo se llama? La Llorona Llorona Ay mamá Rony Saúl Luquimacho Llorona Llorona Ay mamá Zorro Zulina Lupita Nayce Yago Karim Llorona Y el vibrano Joaquín Anamor Fantasma Ay mamá La Llorona Llorona Expresión loca Una yes Rony Sabi Uri Pocho Niño de la 12 Pequeño Irving Michelle Cheto Garmenita Niña Negri Seca Laca Machaloco